¿Utilizas señuelos en tu competición? ¿Y qué es un señuelo? Un señuelo es algo que te hace enfocarte en algo concreto, preciso, a corto plazo y que está relacionado con tu plan de acción, tu plan de juego. Puede ser en un partido limitarte a sacar bien o hacer los remates bien o simplemente sobrevivir los siguientes cinco puntos, centrarte en esos cinco puntos siguientes. O por ejemplo, si estás en una carrera de 40 kilómetros, pues centrarte en el siguiente kilómetro. O si estás en una carrera de mil metros, pues simplemente centrarte en los siguientes 20 metros, 30 metros hasta llegar a un punto. Es decir, reduces tu objetivo, no te centras en el resultado que puedes verlo como muy a largo plazo y puede que se te haga como muy abrumador, muy lejano, donde no sabes si vas a llegar, si vas a conseguir triunfar y te hace olvidarte de lo que te tienes que centrar en tus recursos a corto plazo. Y entonces te pones esos objetivos cortos, que serían esos señuelos, y vas cada vez a por ellos. A por ellos te vas poniendo cada vez ese señuelo para que pongas ese foco, tu mente y tu cuerpo esté concentrado en eso y no te distraigas con otras cosas, te distraigas con el futuro. Así vas a conseguir rendir bien y cuando uno rinde bien es más probable que el resultado acompañe.